Y ya tenemos a nuestra próxima invitada conectada, estamos en comunicación con la doctora Olga Marega que le vamos a dar la bienvenida aquí al canal de Radio El Eco. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida a Informadísimas, te saludan Cecilia y Andrea. Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto de saludarlas. Y también a tu audiencia, por supuesto. Gracias por atenderlas. Qué lindo tenerte en el programa, en esta nueva edición no te habíamos tenido todavía ni Informadísimas. Así que, bueno, te vamos a aprovechar porque, a ver, venimos tratando temas que a veces son tabú, aunque parezca mentira. Todavía hablar de sexo, hablar de sexualidad, hablar de cuidados, todavía cuesta un poco. Así que desde este espacio venimos tratando diferentes temas y este es uno de los que queríamos hablar. Y es tu especialidad, la sexualidad. Bien, sí, sí. Olga, a ver, la pregunta para iniciar es la siguiente. ¿Has tenido consultas específicas sobre algún tema, por supuesto, relacionado con la temática y que la pandemia haya incidido particularmente? Sí, por supuesto. He tenido todo tipo de consultas. Porque hay diferentes escenarios, o sea, hay personas que están en pareja y que tienen que convivir por la pandemia. Hay personas que están en pareja y que están separadas, les ha tocado estar en situaciones, en lugares diferentes. Hay personas que no están en pareja y no pueden salir, que es una de las posibilidades para buscar pareja. He tenido todos los escenarios. Así que... A ver, vamos por parte, Olga. ¿Qué pasa con aquellas parejas que conviven, que están juntas, que por la pandemia han tenido que estar más tiempo de lo habitual? No sé, uno mira a su alrededor y la verdad se entristece al ver que ha habido muchos divorcios, muchas separaciones, muchas disfunciones. Bueno, dentro de este escenario, personas con pareja que han tenido que convivir, estar todo el tiempo juntos, hay subescenarios. Están las personas que no tienen hijos y las personas que tienen hijos, que tienen hijos chicos y que tienen hijos adolescentes. Que tienen hijos chicos, incluso en el jardín, que se tienen que ocupar de asistirlos, turnarse entre ellos para poder asistirlos con las clases online, que los tienen que apoyar. A veces les ha tocado cursar primer grado, aprender a leer de esta manera, que también he tenido muchas docentes estresadísimas. Por esta situación nueva que uno ha tenido que adaptarse, pero no es la mejor situación del mundo. Entonces uno ha tenido que adaptarse para aprovechar el tiempo, para que los chicos no pierdan las clases. Entonces eso genera un mayor esfuerzo por parte de todos, de los estudiantes, de las familias que acompañan de esta manera a los chiquitos, a las chiquitas en todas estas clases y también a los docentes. Y he tenido parejas que han estado solas, sin hijos, que algunos, uno trabaja afuera, el otro trabaja adentro, o los dos trabajando muchísimo desde la casa con trabajo online. Y también he tenido parejas que están juntos sin trabajar, lo cual es lo más peligroso. Porque uno podría decir, bueno, qué bueno, la pareja que está en la casa, que tendría tiempo para dedicarse a ellos, para ocuparse del otro miembro de la pareja. Ahora, resulta que la convivencia, cuando no han sido pautadas nunca las reglas de convivencia mínimas, porque antes no había necesidad de pautarlas, eso genera en un caos. Claro, con tantas cosas. ¿En qué lugar queda el sexo? ¿En qué lugar queda la atracción? Y me ha pasado que hay parejas que se han pegoteado, todo lo contrario, en vez de distanciarse se han pegoteado mucho, pero pegoteado mucho desde lo afectivo, convirtiéndose como hermanos, sin normativas para dar espacio para la seducción. Todo el día con el pijama o el jogging, entonces se lleva a la desestorización. Claro. Exactamente. Ay, vamos a dar el día con las pantumas y el pijama, me muero. ¿Y cómo ha operado también en esta situación? Porque acá aprovecho a informar a ustedes y a la audiencia que el deseo espontáneo, muy pocas veces en la vida existe, hay que crear situaciones para que aparezca el deseo. Ah, qué bueno eso que nos decís. Cada pareja tiene que hacerse responsable de generar situaciones para que aparezca el deseo. Fundamentalmente cuando la pareja ya dejó de estar en el periodo de la etapa de atracción, donde el deseo, son los primeros años de la relación, donde el deseo está a flor de piel. No hay que hacer nada que aparezca el deseo porque si hay atracción entre esas personas, el deseo está. Claro, seguro. Pero la pareja va transitando diferentes etapas. Entonces si va pasando a la etapa de apego, que significa que la pareja está muy afectuosa, pueden ser compañeros, amigos, como hermanos o amigos, hay que generar espacios para que aparezca el deseo, especialmente para la mujer. Especialmente para la mujer. Bien. Ahora, hola, más allá, perdón, te quería hacer una... La atención tiene que estar presente. Sí. Más allá de la cuestión de la pareja en sí, ¿cómo opera la preocupación que ha generado mucha gente o el temor al contagio? ¿Cómo opera en cada uno para, bueno, estar abierto a una vida sexual plena? Bueno, eso depende de las posibilidades que tengan las personas de salir a trabajar afuera, ponerse en contacto con otra gente. Porque si la pareja solamente está en cuarentena, aislados ellos mismos, sin estar en contacto con las personas de la afuera, tienen muy poquito chance de contagiarse y eso no genera temor. Pero cuando uno o los dos miembros de la pareja tienen que salir a trabajar, a veces sale uno y el otro se queda, ahí genera una situación de roce por el temor al contagio. No, no, realmente esta pandemia nos ha pegado mal desde todo punto de vista y la sexualidad no ha quedado exenta de su afectación. Claro, Olga, vamos con esos tips que vos decías, que esos encuentros, esas situaciones que hay que buscar. Que provocar. Que provocar. A ver, no sé, una cena, una prenda, vos que... Sí. A ver. Yo lo que he tenido que hacer con algunas parejas que trabajaban en la casa todo el tiempo con la computadora, incluso en el mismo espacio físico, separarlos, separarlos. Uno que vaya a una parte de la casa y el otro que vaya a la otra. Porque si tenemos un distanciamiento te generan las ganas de encontrarte. Claro. O sea, encontrarte para compartir un tiempo de calidad, que puede ser el almuerzo, ¿no es cierto? Puede ser una merienda, puede ser la cena. Entonces, separarlos y no estar en el mismo espacio físico. Bien. Segundo, generar por lo menos una vez por semana una cena íntima, donde se van a cambiar para el otro, se van a arreglar para el otro. Peñarse, perfumarse, pintarse, ponerse una linda ropita, ponerse un zapatito, ropa interior. Todo un arreglo como si fuera una cita con la persona amada afuera de la casa. Bueno, es adentro de la casa, ponemos una velita, ponemos un poquito de música con el celular, generamos un espacio diferente. Dormimos los chicos rap tempranitos. Sí, si no. Y si no, la cena a las dos de la mañana, no importa. Ese es un tema, poner límite con los hijos. La gente no sabe la importancia de cuidar la intimidad de la pareja. En el espacio físico, que puede ser un dormitorio, puede ser un escritorio. Claro, puerta cerrada. Vamos todos a la cama de mamá y papá a mirar la serie. No. Es el territorio sagrado. Acostumbrarnos a cerrar la puerta. Familia en situación de apego, ¿verdad? Pero la pareja en situación de seducción, de lujuria, de erotismo, tiene que crear un espacio donde solamente sea para la pareja y ornamentarlo con cosas que a la pareja le despierten la seducción. Un horno con velitas, flores, música, ¿no es cierto? Linda ropa en la cama, ropa interior. Perfume. Tiene que preocuparse por generar situaciones relacionadas con el deseo que generen el deseo, ¿eh? Bien. Porque son diferentes roles, son diferentes funciones de la pareja. Claro. Eso es un caso de tener la pareja. Claro. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que están sin pareja? Bueno, las personas que están sin pareja, no todo el mundo está acostumbrado o desea tener encuentros a través de las pantallas y de todo este tipo de cosas. El sexting, claro. Hasta que el mismo gobierno recomendó el sexo virtual, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. No compartir imágenes, o sea, el sexting que es lo más habitual, lo que manejan mucho los adolescentes. Hay que tener mucho cuidado de no compartir imágenes, no compartir dibujos. Te pueden grabar, te pueden... Porque esta persona que hoy es mi persona amada, mi persona de confianza, en cualquier momento, en cualquier pestaneo se puede convertir en una persona enemiga. Y utilizar ese elemento que se filmó o se compartió con mucho amor, con mucho erotismo, con las mejores intenciones, dentro del límite de la privacidad de esa pareja, resulta que se convierte en un delito. Eso puede pasar a convertirse en un delito. Así que hay que tener mucho cuidado en no filmar escenas sexuales y mucho menos compartirlas. Bien. Puede funcionar muy bien la literatura erótica, puede funcionar muy bien, así como a veces recomendamos cerrar los ojos para estimular otros estímulos en algunos ejercicios que los sexólogos le indicamos a las parejas, ¿no es cierto? El uso de la bandana, ¿no? Acá no necesariamente tiene que ser mirar una imagen sexual. También la fantasía y el juego a través del oído, que eso también puede ser muy enriquecedor. Bien. Por supuesto que de acuerdo a los gustos y las preferencias y las condiciones de cada pareja, se hacen las indicaciones pertinentes, ¿no? Bien. Hay que tener mucho cuidado. Bien. Bien. Olga, otro de los temas que queríamos tocar, porque digo, más allá de todas estas variables que estamos nombrando, que tuvieron que ver, por supuesto, con la pandemia y estos desafíos que nos ha impuesto, hay cuestiones que son netamente hormonales. Y en relación a esto, nos comentabas que has participado de distintos foros donde se están hablando de nuevos tratamientos para lo que puede ser menopausia, andropausia, precisamente con andrógenos. ¿Nos querés contar de qué se trata? Nosotros para reducirlo, de alguna manera dijimos, bueno, es el chip sexual, esto podría ser uno de estos implementos que hoy se utilizan y que hemos escuchado varios famosos que lo están implementando. No precisamente, no precisamente. No precisamente, pero bueno, ¿cuáles son estos tratamientos? Bueno, te explico. Sí. Yo pertenezco en Argentina a APEC, que es la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio. APEC se basa en los conocimientos de la IMS, que es la Sociedad Internacional de Menopausia. Yo también pertenezco, estoy socia y por eso participo de los webinars que lo hacen una vez cada dos meses, más o menos. El último fue precisamente el que habla de tratamiento con andrógenos para las mujeres. La disertante fue la doctora Susan Davis, que es una médica australiana, actualmente presidente de la Asociación Internacional de Menopausia. Bien, contanos primero qué son andrógenos. Partamos de esa base. Los andrógenos, ok. Los andrógenos o la testosterona son hormonas sexuales. Son las hormonas sexuales masculinas que producen los testículos, pero las mujeres también tenemos andrógenos que están producidas por las glándulas suprarrenales y también por los ovarios. Los andrógenos, desde el punto de vista biológico, es la hormona determinante del deseo sexual, porque el deseo sexual humano tiene cuatro determinantes, biológicos, psicológicos, sociales y relacionales, todo lo que tiene que ver con la pareja. Entonces, desde el punto de vista biológico, necesitamos tener andrógenos en sangre para que nuestro cuerpo pueda desear. Eso es poco conocido, Olga. Pero eso es tan viejo como la humanidad. Claro, pero a ver, nunca había escuchado que teníamos que tenerlo. Quizás, claro, no es conocido por... Para el común. Claro, porque nosotros, o sea, nosotras conocemos más de estrógeno y de testosterona y no tanto de testosterona que la tenemos en menor grado. Claro. Los estrógenos son las hormonas sexuales por excelencia femeninas que la producen los ovarios. Y cuando la mujer llega a la edad de la menopausia, que eso significa que los ovarios dejan de producir estrógenos, también dejan de producir andrógenos. A la mujer le quedan todavía los andrógenos que producen las glándulas suprarrenales. Pero hay una disminución de andrógenos y esta disminución hormonal de estrógenos y de andrógenos la va a perjudicar a la mujer en su sexualidad. La falta de estrógenos porque va a producir una atrofia del aparato genitourinario, que ahora ya no se llama más atrofia, se llama síndrome genitourinario, porque esta hormona femenina es la que produce el desarrollo del aparato genital. Entonces, cuando falta, llega la edad de la menopausia y ya no está presente, paulatinamente, a lo largo de los años, se va a ir, no quiero decir la palabra atrofia, pero sí. Disminuyendo. Se va atrofiando, se va desgainando. Sí, sí, no, no, está bien implementada, claro. Lo que pasa es que suena feo, pero... Entonces, no cumple la función de lubricación, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la mujer empieza a tener dolor con las relaciones sexuales y, consecuentemente, no quiere tener relaciones sexuales porque es una experiencia que le causa frustración y dolor. Y eso sí o sí pasa... Esa reacción de los estrógenos. ¿Eso pasa siempre o es a nivel psicológico? Eso pasa siempre. Tarde o temprano, la mujer va a tener esa sintomatología, si no tiene un reemplazo, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué un reemplazo? Porque la edad de la menopausia es promedio 50 años, dos o tres años antes o dos o tres años después. Pero la expectativa de vida es 85 años. O sea que a la mujer le queda una tercera parte de su vida para vivir sin los estrógenos. Claro. ¿No es cierto? Por eso hay que reponer, en la medida que se puede, y de acuerdo a la indicación de cada mujer, para mejorar la calidad de vida de esa mujer. ¿Sí? Claro. ¿Y qué se ha comprobado por los andrógenos? Con respecto a los estrógenos. ¿Qué se ha comprobado? Eso es con respecto a los estrógenos. Con respecto a los andrógenos, que también, dije, disminuyen porque los ovarios ya no los producen más, entonces esto puede afectar negativamente el deseo sexual de la mujer. Lo que está indicado es hacer un reemplazo con andrógenos en forma de gel, es la forma que está aceptada en lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia significa que los medicamentos fueron probados y que se sabe que la dosis no va a provocar daños y va a ser eficaz. O sea, eficacia y seguridad son los dos puntos que hay que tener en cuenta. Costo-beneficio. Buscar el equilibrio entre la eficacia y la seguridad, que no dañe, ¿no es cierto? Y el famoso... Entonces, los andrógenos en forma de gel son los que la Sociedad Internacional de Menopausia recomienda a dosis de mujeres premenopáusicas, es decir, las mujeres que lo producen naturalmente por sus ovarios y por sus andrógenos, a esa dosis hay que indicárselo a la mujer posmenopáusica si tiene una disminución del deseo sexual que le genera estrés. Ah, bien. Porque puede ser que la mujer no tenga deseo sexual pero que no le genere estrés, no le importe eso. Hay casos específicos. Sí, sí, y esto que se ha conocido y se ha mediatizado lo del chip sexual, ¿dónde entra esto? Ok, ok. A ver, por eso, por eso. No es solamente para la sexualidad, sí. Esto es lo que dije que la Sociedad Internacional de Menopausia recomienda utilizar andrógenos en forma de gel a dosis de mujer premenopáusica, para que va a ser efectivo y seguro, en mujeres que tengan disminución del deseo sexual. No están indicados otros preparados y mucho menos aquellos que dan dosis muy altas, suprafisiológicas se llaman. Ajá. Como por ejemplo las inyecciones y como por ejemplo los pellets. Los pellets, estos, sí. Claro, esto es algo que está de moda, es algo que se indica, pero ustedes saben que hay muchos medicamentos que se utilizan y que no están aprobados, y bueno, y hay personas que lo utilizan y tienen un efecto muy positivo. Claro, los otros días hablaban... Pero no está recomendado por la Sociedad Internacional de Menopausia. Que se habían dado la pareja, Catherine Fulop, y su marido, a ambos les habían aplicado este chip con hormonas, dijeron ellos. Claro, es algo subdérmico, se le dice chip para dar idea de un formato. Claro. Y se llama pellets. Claro, pero se llama pellets. Además, los pellets están creados con hormonas bioidénticas, se llaman. Hormonas bioidénticas. Las hormonas bioidénticas, para que tengan un efecto positivo en el cuerpo, tienen que usar dosis muy altas. Y a dosis muy altas no se conocen todavía los efectos adversos. Por eso la Sociedad Internacional de Menopausia habla de la dosis en forma de gel, perdón, la administración en forma de gel, porque se absorbe a través de la piel y va a actuar directamente al efector, y con dosis de mujer premenopáusica. ¿Qué pasa con este tema del deseo sexual? Yo dije hace un ratito que el deseo sexual tiene cuatro determinantes. El psicológico, el biológico, que tiene que ver con los andrógenos o la testosterona, el social y el relacional. Cuando viene una paciente a la consulta, tenemos que trabajar esos cuatro elementos, porque a veces el problema puede estar en que la relación está aburrida, en que tenemos una discordancia en la forma de desear con la pareja, o tenemos que es una pareja violenta, o que ha cambiado los hábitos, y ya la mujer no lo desea más. Lo quiere mucho, lo respeta, lo cuida, lo quiere, pero no lo desea más. Entonces, hay tantos aspectos para trabajar, pero la gente muchas veces no quiere ponerse a trabajar y a la vida de la introducción. Esa mujer... Y buscan la solución en una pastillita. Claro. A veces esa misma mujer en otra situación, no es que ha perdido el deseo, perdió el deseo con su pareja. Exactamente. O con esa misma pareja, en otro contexto. Otra pareja. Claro, otra pareja, pero es como dice Olga, hay que trabajar, hay personas que no se sientan. Exactamente, para eso está la terapia sexual. A terminar, porque en estos mandatos de para toda la vida, a veces, bueno, prefieren quedarse con eso, y a lo mejor no son felices, y en esto que vos hablás, Olga, de la mujer y el hombre también, en un todo, ¿no? Que no es solo lo normal. Exactamente. O sea, hay que trabajar ese todo, hay que trabajar el contexto, hay que cambiar hábitos inadecuados, recuperar la seducción. Pero a veces las personas quieren lo mágico, quieren una pastillita, así como lo que hace Diagra, que una pastillita provoca la erección, o sea, yo quiero una pastillita que a los cinco minutos me devuelva el deseo. Claro. Eso no existe. No existe. No existe. Sí, claro. ¿Vos, Olga, particularmente recibiste consultas acerca de esto? Sí, recibo muchas consultas de deseo sexual, y cuando tengo que indicar hormonas, que muchas veces lo indico a los andrógenos, lo hago de la manera indicada, que es a través de la forma transdérmica. Es la forma que está recomendada por la Sociedad Internacional de Menopausia. Para eso soy socia y escucho todos los webinars y sigo las directivas de ellos. En momentos complicados de crisis económica o ahora, como esto, la pandemia, ¿las consultas son más frecuentes? Sí, vos sabés que la gente tiene más tiempo de ocuparse también, es otra cosa. Así como mucha gente se ocupa de arreglar las casas porque no pueden viajar, también la gente se ocupa de arreglar sus problemas sexuales. Y, gracias a Dios, tengo muchas consultas online. A través de esto, del Zoom, de la videollamada, del Meet, de la videollamada del WhatsApp, la gente desde su casa, y tengo pacientes de, bueno, de distintos lugares del país y también de otros países, ¿no? Sí, de todas las edades. Qué bárbaro. Sí, sí, de todas las edades, de todas las edades. A lo mejor usted... Las personas mayores tienen problemas de deseo sexual y los chicos tienen muchos problemas de eyaculación precoz, las chicas jovencitas, también problemas de anorgasmia, hay de todo. A lo mejor. Arrancamos la nota diciendo, bueno, ha habido muchos, muchos divorcios de conocidos como apenados y ahora charlando con vos, a lo mejor digo, bueno, qué bueno que tomaron la determinación y a lo mejor arrancan una nueva historia mejor que la que venían viviendo. Sí, yo te digo que muchas personas hicieron como un darse cuenta de muchas cosas en esto de convivir y de valorar lo realmente importante, ¿no? El compartir con las personas que uno quiere, valorar que uno está sano, también como valorar tener un patio y no vivir en un departamento, o sea, valorar las cosas que antes uno las naturalizaba. Las da por supuesto. No prestaba atención, ¿no? Exactamente. Olga, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer charlar contigo, así que te vamos a estar molestando seguramente desde este espacio en alguna otra oportunidad. No hay ninguna molestia, a mí me encanta, a mí me encanta. Bueno, entonces te vamos a tener seguido, Olga. Claro. Bueno, encantadísima. Un beso enorme. El tema sexual es un tema para hablar, ¿eh? Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Chau, chau. Chau, chau. Nos saluda con las manitos, viste, que uno actúa por imitación. La doctora Olga Marega, bueno, especialista precisamente en sexología clínica, dándonos detalles un poco de lo que ha recabado en este tiempo, de las consultas, que en líneas generales también es uno por ahí lo que escucha cuando se habla con amigas, ¿no? O lo que le pasa a uno. Y además esto de ver la sexualidad que forma parte de un todo, como nos explicaba la doctora. Sí, por supuesto, y que es pilar, ¿no? Es algo segmentado. Sí, tal cual. Y bueno, ella es especialista, es ginecóloga, además especialista en sexología, es sexóloga, ha estudiado específicamente para esto, y bueno, forma parte de los lugares científicos más importantes, entonces es una palabra más que autorizada. Así que ojo con este denominado chip sexual, que se llama Pérez, porque tiene una carga hormonal muy importante, no están comprobados aún los efectos adversos, porque, viste, vos lo ves, que se lo pone un famoso, que se lo pone otro, y vas un día al ginecólogo y le decís, ay, me decís que es esto, viste, y hay que ser también responsable. Y como dijo la doctora, no busquemos cosas mágicas. No. Empecemos a trabajar desde todos los lugares, de todos los ámbitos. Claro, exactamente.